Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, feliz y productiva semana. Vamos a esta semana a ser muy productivas, a ser muy prósperas, porque vamos a trabajar las manualidades. Recuerden que nosotros podemos tener ingresos altísimos si trabajamos las manualidades y venimos cargadísimos de sorpresas. Cuando ustedes ven a mi espalda un proyecto tan lindo como este, es una obra de arte en espátula y lleva varias técnicas. Lleva espátula, lleva, a ver, le miro qué más lleva. Entonces, óleo, tiene acá acrílicos profesionales, también lleva textura, lleva relieve, porque si ustedes se fijan, en la parte de abajo, en la base que lleva las flores, es en alto relieve. Pero ya está lista Silvia para que nos enseñe a hacer esas lindas y espectaculares técnicas en madera. Le damos la bienvenida a Silvia. Me enredé un poquito, Silvia, porque es que está muy lindo el proyecto. Pero eres una súper alumna, porque con todo lo que dijiste es lo que lleva el cuadro. Entonces, Omarita, muy buenos días, feliz de estar aquí en Hecho con Estilo. Y lo que tú decías, ese es un cuadro lleno de color, de espátula, de mezcla de materiales. Tú sabes que me encanta acrílicos, acrílicos profesionales, tiene un poquito de óleo, tiene multicolor, tiene diferentes técnicas que hacen que el proyecto sea un poquito más versátil. Qué bonito. Hoy vamos a hacer algo muy, pero muy divertido, ¿no, Silvia? Si usted me permite, a ver, Martín, por acá. Vamos a hacer algo de pincelada, pero veo que usted viene con unas bajo la manga como son los stencils. Sí, bueno, hoy traje un proyecto que me están pidiendo hace mucho tiempo. Las personas hemos dejado un poquito olvidada la pincelada y me están pidiendo pincelada. Entonces yo dije, bueno, listo, vamos a trabajar pincelada, pero la vamos a combinar con un poquito de todo lo contemporáneo que son los stencils, vamos a colocar metalizados, vamos a hacer un poquito de textura para hacer que esa pincelada no quede tan plana, ¿listo? Aquí vamos a trabajar, inicialmente, ¿qué tenemos? Tenemos una superficie en madera previamente lijada con blanco. Acá nos la traje con base para que ustedes vean cómo queda la textura, ¿sí? Entonces, lo único que hicimos fue traer la tablita, colocamos el stencil en la parte de arriba y vamos a trabajar con textura. Ustedes pueden trabajar cualquier tipo de textura. Si no tienen el stencil, la podemos trabajar, por ejemplo, así. Yo le digo trazo de untar mantequilla, ¿sí? Y si tenemos el stencil, pues simplemente colocamos la base, como les decía, no pinté la base de blanco porque se nos va a perder la textura y quiero que ustedes la vean muy bien. Pero previamente tenemos que haber sellado esa superficie. Entonces, acá tenemos y aplicamos con la espátula, rellenando esos huequitos del stencil, ¿no? Quitamos los excesos como si estuviéramos barriendo, no lo vamos a aplicar parejo, lo aplicamos en diferentes posiciones, pero no es que yo le vaya a aplicar textura a toda la superficie y cuando terminamos, levantamos y ustedes se pueden dar cuenta que acá nos queda el stencil. Entonces, eso fue lo que trabajamos en la superficie. Yo traigo aquí una superficie... ¿En el fondo? En el fondo, sí, señor. Yo traigo acá una superficie previamente lijada. Con el stencil, lijada con la base, aplicamos los stencils que ustedes los pueden ver ahí un poco. Luego tiene una mano de azul noche en la parte de encima. Y ahora vamos a empezar a hacer el proceso de los metalizados. ¿Cuánto tiempo debemos dejar secar la textura que acabo de hacer para colocarle este azul noche? La textura seca realmente muy rápido, en 20 minutos, media hora, ya tenemos totalmente seca y podemos trabajarla en la parte de arriba. Vamos a aplicar un color que se llama azul profundo, que es un color turquesa oscuro. Me gusta mucho porque tiende a ser como un poquito de petróleo con un pincel viejito. Como les dije, la superficie la tenemos en azul noche. Tenemos un pincel viejito o un pincel chino que esté bien espelucadito. Yo siempre les digo, no boten esos pinceles viejitos porque va a llegar el momento en donde los vamos a necesitar. Y vamos a comenzar a dar pincel seco en esa parte de la superficie. Mire que la brocha seca o pincel seco no solamente se da con blanco, ¿no? No solamente se da con blanco. Nosotros vamos aquí a resaltar ciertas partes del... O sea, vamos a aplicarlo a todo. Pero nuestro objetivo principal es resaltar las texturas. Entonces, miren que nosotros lo aplicamos. Y aquí voy a hacer una gama de colores en ese pincel seco para que el proceso me quede mucho más bonito. Bueno, invitarlos a los televidentes para que pasen a nuestra página en internet www.canaltro.com donde diga Televidente Fiel, ahí le dan clic y miran las bases para que ustedes se conviertan en televidentes fieles porque vamos a tener sorpresas con las talleristas, de hecho, con estilos solamente para los televidentes fieles. Como entran, a través de www.canaltro.com Así es que los invito porque ustedes van a estar muy consentidos por el Canal TRO. Así es, Mayrita. Bueno, entonces aquí terminamos de hacer el pincel seco con el azul profundo. Ahora venimos con un turquesa metalizado y lo vamos a aplicar igual. Ay, de razón, que da ese brillo, ese esplendor tan bonito. Sí, ese nos dan unos tonos muy lindos. Y en esa combinación de colores llegamos al resultado final, que es el que ustedes ven en la cajita que ya tenemos. Lo que sería la base. Aquí podemos trabajar todo, queridos televidentes, hasta los clósetes de nuestra casa. Recuerden que todo lo de nuestra casa debe ir decorado. Los clósetes, por supuesto que también. Que hay, que está deteriorada la pintura. No se preocupe, haga esta técnica y va a ver que le va a quedar divino. Bueno, así es, esto es una técnica aplicable a cualquier tipo de superficie. Llámese madera, llámese cartón, lo que ustedes quieran restaurar o lo que ustedes quieran hacer sobre cualquier tipo de superficie. Incluso el plástico, el vidrio, ¿sí? Claro. Que a veces pensamos que esas superficies no se pueden pintar. Entonces aquí le hacemos la manito con el metalizado. Este cuadrito lo vamos a convertir luego en un reloj en esta parte del centro. Abrimos un huequito y vamos a colocar un reloj. Entonces fíjense cómo podemos volver un proyecto muy básico en algo muy utilitario. Qué chévere. Ahí después de este color seguimos con el turquesa suave. Fíjense que estamos en la gama de los azules, ¿no? Como para resaltar un poquito más la textura, ¿no? La textura. Porque recuerden que es una textura suave, no es una textura del relieve aquel altísimo, no. Este producto que está utilizando Silvia hace un relieve muy suave y muy fino. Y aparte que ustedes tienen que tener en cuenta que si lo hacen con el stencil, lo único que nos da el volumen es del alto del stencil, que eso es dos milímetros nomás. Muy bien. Y ya en esta etapa del año nosotros estamos trabajando proyectos navideños. Ustedes no se pueden perder esta semana el programa porque vamos a traer cosas bellísimas. Porque la gente, Silvia, me dice a veces, ¿cuándo inician Navidad? No, es que ya iniciamos Navidad en su taller también, se está trabajando Navidad. Y eso lo hacemos pensando en que hay muchas personas que venden, ¿no? Entonces, es el momento de empezar a hacer esos mostrarios para aprovechar la temporada navideña. Y obviamente hay que empezarlo desde ya porque tenemos que pronosticarnos no hacer una cajita para vender, sino hacer 10, 20, 30. Claro, porque muy pronto vamos a tener una muestra de todo lo que se ha hecho en Navidad. Una muestra importante, una maratón de manualidades. Ya les estaré contando para que ustedes alisten sus proyectos, alisten su tiempo, para que ese día no nos esperen en la casa. Bueno, entonces aquí, finalmente, en este proceso de pincel seco, voy a aplicar un poquito de dorado. Bueno, vamos a dejarlo en stand-by y el dorado lo seguiremos aplicando y cuando volvamos de este corte de comerciales vamos a ver el resultado. Estamos de regreso, hechos con estilo, y bueno, ahí Silvia Salcedo. Uy, qué tatuaje, Silvia, en el cuello. Sí, Martín, Martín, vuelve a bajar, vea. Vuelve a bajar la toma. Yo me quedé pensando en cuál cuello. Yo dije, ¿por qué? ¿Ah, en la muñeca? Miren el tatuaje. ¿Dónde está la muñeca? Ah, vea. Ahí, miren. Sí. Ese tatuaje en el cuello. Esa es la firma. ¿Qué significa? Esa es la, esta la traje porque este fue uno de los proyectos que hicimos hace poco y quería que lo hubieran ya terminado, que es nuestro jarrón. Oye, por acá por el interno me dice que, ¿cuál es la cosa con los tatuajes? No, es que a mí me gustan los tatuajes, pero los que se llevan en el alma, ¿no? Esos tatuajes me encantan, un beso así apasionado, bien chévere, un abrazo de nuestros hijos. Todos esos tatuajes en el alma se llevan muy adentro porque los tatuajes que se hacen visibles, pues, son muy irrespetables. La gente dirá, pues, quiero que se hagan visibles, pero los míos no. Los míos son invisibles. Sí. Se asustó. Yo dije tatuaje, ¿cuál que tatuaje? Bien. Bueno, acá seguimos aplicando el dorado y venimos en esta parte y nos queda metalizadito. ¿Qué quiero yo hacer? Como si fuera una lata de esas latas que se hacen en repujado ya viejita. Teniendo en cuenta todo lo vintage y todo lo que estamos manejando en las nuevas tendencias, esto es un proyecto que nos queda súper bien. Y ahorita que lo combinemos con la pincelada, obviamente nos va a dar un resultado mucho más bonito. Y es la idea que no nos quede una pincelada montada en una base que se puede. Yo siempre lo he dicho, pasa lo mismo que unos ojos. Tú puedes hacer un proyecto muy básico y montarle unos muy bonitos ojos y el proyecto queda espectacular. Sí, ya no puedo guardar más este secreto. Sí, ya no puedo guardar más este secreto. ¿Lo decimos? Claro, Marita. ¿Lo contamos? Cuéntalo, cuéntalo. ¿Qué dirán los televidentes? ¿Decimos o no decimos? Bueno, vamos a contarle que Silvia Salcedo está obsequiando cinco medias becas por hoy y mañana en todos los proyectos que usted quiera escoger del taller del maestro. Hoy y mañana las personas que se inscriban cinco medias becas, o sea, pagarán el 50%. Ojo a lo que digo yo, solamente para aquellas personas que muestren el carnet de televidente fiel de el canal TRO, Silvia. Tenemos ventajas cuando sacamos el carnet. Son las primeras cinco personas. Las primeras cinco personas que muestren el carnet. Yo me imagino ahorita entrando a la página de todas, sacándonos el carnet, mejor dicho. Y también vamos a tener por hoy y mañana, he oído, un dos por uno. O sea, paga usted un taller completo y se va a llevar, ¿cuánto, Silvia? Uno adicional. Uno adicional. O sea, son un dos por uno en cursos. Solamente aplica para hoy y mañana, hasta las seis de la tarde. Entonces, desde ya usted puede comunicarse con el taller del maestro 631-1425 y decir en qué formato o de qué forma se va a anexar a la promoción siempre y cuando sean los televidentes fieles del canal TRO. Por eso es una ventaja sacar el carnet de 10 muy fácil, Silvia. Súper fácil. Súper fácil y aparte de todo, accedemos porque yo también lo voy a sacar. Este es el evidente fiel para aquellas cosas que presentemos en el café de la mañana. Claro. Porque es que queremos hacer una economía solidaria, Silvia. Que si usted este fin de semana vi una nota lo más de chévere, donde en la parte del Pacífico hacían trueque. Entonces, los campesinos llevaban sus cosas, sus alimentos, y los cambiaban por libros, los cambiaban por muebles, los cambiaban... Entonces, qué bonito. Nosotros queremos que los televidentes fieles tengan muchas ventajas y descuentos. Entonces, así como Silvia da descuentos, ella también puede adquirir los descuentos en los profesionales de la salud y en los profesionales que patrocinan el café de la mañana. Y todo el canal TRO. Ahí estaré sacando mi canal de cliente fiel. Bueno, entonces, mira, aquí tenemos la pincelada. Aquí dice, adelanté un puntico, ahora les voy a decir qué hacemos. Yo cargo el pincel 50-50. Voy a poner aquí la paleta para que ustedes lo vean. Entonces, yo coloco el pincel de lado, aquí no alcanza aquí. ¿En la puntica? Pues, aquí cargo blanco. Primero que todo, ¿es un pincel qué? Este es un pincel angular, pero lo podemos hacer con un pincel plano. El secreto es hacerlo con un pincel estéticamente perfecto. Ojalá nuevo. Ojalá nuevo o que sea utilizado solo para pincelar. Pero, a ver, hizo pintica de morado. Aquí cargué el pincel blanco. Blanco. Y el otro 50% lo cargué. Lo repartió 25 y 25. 50-50. Entonces, la misma carga, mira, acá se ve. 50% blanco y en el otro 50%... Morado. Morado y magenta. Aquí utilicé esos dos colores. Entonces, sería 25 y magenta. En ese otro 50%. Sí. Ok. Entonces, aquí tengo una paleta la cual descargo de lado a lado. Divino. Y entonces, acá llego y coloco un trazo aquí. Sí. Vuelvo y hago el otro trazo aquí lejos. Precioso, Silvia. Aquí llego y coloco nuestro otro trazo. Y aquí coloco otro en esta parte. Por los trazos. Fíjense que la pincelada la puedo manejar como yo quiera. En este caso, Silvia ha colocado el blanco arriba. Pero también yo puedo colocar el blanco abajo en el centro. Claro. Acá puedo hacer otra florecita. Coloco y saco acá. Bueno, y por ejemplo, ¿aplica los descuentos que has dado? ¿Aplica de pronto para el taller de pincelada? Pero, por supuesto. Claro que sí. Aparte que el taller de pincelada es un taller muy completo. Es un taller que es muy práctico. Porque volvemos a la idea que estábamos en la cual les contaba yo. Que yo puedo hacer un trazo muy, muy básico. Puedo tener un proyecto muy sencillo. Pero si yo hago una pincelada bien linda, me queda espectacular. Qué chévere. Y, por ejemplo, el curso de pincelada, ¿cuántas clases son? Bueno, yo no manejo un curso de pincelada. Te cuento que con mi maestra son nueve semestres, ¿no? Ah, semestres. Sí. Entonces, decir qué clases. O sea, usted todavía sigue aprendiendo. Todavía. Yo sigo en mi proceso de aprendizaje. Pero igual, porque es que tú en pincelada puedes pintar cualquier tipo de, hasta animales, caballos. De hecho, son trazos que nos sirven para los proyectos grandes, ¿no? Sí. Entonces, decir exactamente que nos gastamos, eso depende de qué. Pasa como el niño que está aprendiendo a escribir y que quiere trabajar proyectos, quiere aprender a escribir rápido, pues en casa hace bastante tarea y obviamente saca una buena letra. No, ese trazo le está quedando precioso. Y recuerden, queridos televidentes, que ustedes van a aprovechar este descuento, preguntar por los pinceles inteligentes que los vendemos allí. Vamos a nuestra segunda pausa de comerciales y ya volvemos. Bien, estamos aquí con Silvia Salcedo y le estoy diciendo que no adelante porque está precioso, Silvia. Bueno, mira, Mayrita, aquí lo estoy haciendo es que adelante un poquito para poder hacer, alcanzar a hacer unas hojitas. Entonces, yo tengo aquí mi proceso. Entonces, hice las cuatro que teníamos y luego coloco intermedias, ¿sí? Ahora, hago una sola en esta parte, hago un cierre, coloco aquí una media coma y aquí llego y hago esto. Y empiezo a manejar el pincel de esta forma. Luego, voy haciendo unos cierres, aquí, espérame que se me contaminó, y hago el trazo hacia afuera. Y entonces, empezamos a hacer de esta forma, se empiezan a poner esas rosas que son muy lindas. Entonces, aquí vuelvo y lo hago, ya tengo entonces, aquí hago el centro, coloco este, coloco acá, y empiezo a hacer los cierres derechos. Y hago hacia afuera, hacia afuera. Y miren cómo nos queda de linda esa flor. Vamos a hacer un capullito, que es un resumen de la parte central de la flor. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, vengo acá con un trazo suelto, luego viene otro más chiquito, luego llegamos y colocamos acá una comita, y empiezo a hacer el cierre como en triángulo, ¿sí? Saco aquí un pétalo, saco aquí otro pétalo, y empiezo a hacer esta partecita, que es la que hace que me quede mi flor. Pero hagamos uno, ¿sí le cabe? Sí, claro. Así, bien cerrado. Bien cerrado, o sea, un capullo totalmente. Entonces, sin abrir. Sin abrir, esto. Entonces, aquí vamos a hacer nuestras famosas heces, entonces venimos aquí, levantamos, y luego llegamos y levantamos aquí. Y nos queda nuestro capullito, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una hoja. ¿Así de sencillo? Así de sencillo. ¡Qué lindo! Vamos a hacer una hoja. Ahí ustedes no lo van a ver, pero ahorita que hagamos las hojas lo van a entender, el capullito. Entonces, aquí llego y coloco. ¿Qué colocó ahí? Amarillo-limón con verde-oliva. Divino ese tono. Entonces, aquí dice, Mayrita, vamos a hacer un cierre de este capullito. Colocamos acá. Acá yo llego y coloco así. Saco acá. Saco unas hojitas de para abajo. Saco aquí y vamos haciendo. ¿Vieron el capullito cómo quedó? Hermoso. Entonces, aquí vamos a hacer otra hoja. Aquí vamos a hacer el cierre de este. Colocamos hacia abajo. Colocamos hacia abajo las hojitas. Y sacamos las ramitas acá. Muy bien, recuerden que hoy y mañana, Silvia Salcedo, consciente de nuestros televidentes fieles presentando el carnet, vamos a obsequiar cinco medias becas. O sea, si usted quiere el taller completo de pincelada, pues le va a valer el 50%. Deben aprovechar porque hoy y mañana hasta las 6 de la tarde. También tiene un 2x1 a todas las personas. Ojalá fueran 100 personas. Si van y pagan un curso, pues automáticamente le van a regalar otro. Solo hoy y mañana. Así es que aprovechen, queridos televidentes. Bueno, Marita, te cuento. No te había contado, se me había pasado. Les cuento a todos mis televidentes que deben estar muy atentos de las redes. Porque, bueno, nosotros llevamos 12 años en el punto en el cual estamos. Uy, Silvia. El taller ya este año cumple 15 años, ¿no? Vamos a bailar el vals. La bendición de Dios, vamos a bailar el vals. Y torta y todo eso, ¿no? Chévere. Y Dios decide movernos de allí. Vamos para otro lugar pensando en ustedes más grande. Vamos a estar ubicados en el mismo sector. No se preocupen. No nos vamos a mover de nuestro sector que es el sur, Provenza. Y estaremos atentos a informarles por medio de las redes la nueva dirección. Pero esto nos queda muy pronto, ¿no? Es muy pronto. Es muy pronto. Es muy pronto. Estamos, yo creo que en septiembre ya estamos en la nueva sede. Entonces, para que estén pendientes de las redes, porque por ahí les estaremos... No, pero el 2x1 es ya hoy, mañana. Ah, no, el 2x1 es ya. Ya. Y no se preocupen. Para que no, esto, por ahí vamos a estar muy cerquita de donde estamos ahorita, pero siempre pensando en nuestras televidentes. Qué bien. Entonces, cuando tengamos la nueva sede, vamos a bailar el vals. Alejandro nunca pensó bailar el vals con su primera hija, ¿no? Porque es la academia. La academia, sí. Del taller del maestro. Qué bien. Felicitaciones a Silvia. Felicitaciones a su esposo, porque mantener una empresa grande o pequeña, pues es, no es fácil, pero tampoco es difícil, pero tampoco es fácil. Entonces, son emprendimientos que usted desde su casa también debe hacer, arriesgarnos, hacer, arriesgarnos. A ver, lo más bonito, la gente dice, quiero poner un negocio, pero no sé de qué. ¿Cómo que no sé de qué, Silvia? Primero, ¿qué sabemos hacer? Esa es la pregunta principal, sí. Y ahí en eso, listo, montamos el negocio. Ah, pero es que la señora de enfrente también. No importa, pero es que usted es usted. ¿Cierto? Entonces, hoy la idea es que usted se arriesgue, porque mire, Silvia ha estado con nosotros también todo este tiempo, desde muy temprano que abrió su taller, ha estado conmigo, yo diría que más o menos 12, 13 años. Entonces, la idea es que ustedes tengan su propia empresa. Silvia, creo que el tiempo se nos agotó, así es que esperamos verla en 15 días por acá. Pero, por supuesto, Mayrita, muchísimas gracias. Quiero que queden antojadas con esta pincelada. Voy a poner aquí un puntico chiquitico de rapidez para que ustedes vean más o menos cómo nos queda nuestro proyecto. Hermoso proyecto. Así es que esperamos que ustedes aprovechen las promociones hoy y mañana para los televidentes fieles. ¿Cómo deben sacar su carnet? A través de www.canaltrop.com, donde dice televidentes fiel. Dan clic, ahí le salen las bases, que es muy poquita la información. Y ustedes les estarán dando el carnet, a ustedes les llegará el carnet vía correo electrónico para que lo puedan descargar. Con este mensaje nos vamos. Quédense con la mejor información del café de la mañana. Gracias. Gracias. Gracias.